¡Confirmado! 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 ¡El espectáculo que miles y miles pedían! ¡Reclamaban! ¡Ahora sí! ¡Llega totalmente asegurado! ¡En vivo! ¡El príncipe de todos los barrios! ¡César Córdoba! ¡Y los claveles de la cumbia! ¡Cumbia! ¡Me suceso! ¡Este sábado 21 de agosto! ¡En tu restaurante campestre! ¡Maxito y Yasmín! ¡Puente Bolívar! ¡Pativilca! ¡Ahora sí! ¡Llegan exclusivos! ¡Y con todos sus éxitos! ¡César Córdoba! ¡Y los claveles de la cumbia! ¡Desde la una de la tarde! ¡Millonario equipo de sonido! ¡Luces! ¡Pantalla gigante! ¡Aforo limitado! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Entrada general! ¡20 soles! ¡Sí! ¡20 soles! ¡Cumpra tus entradas a los celulares! ¡939-688-493-998-249-648! ¡Tri mi sentimiento! ¡Los claveles de la cumbia! ¡En única presentación! ¡Sábado 21 de agosto! ¡En el recreo campestre! ¡Maxito y Yasmín! ¡Puente Bolívar! ¡Pativilca! ¡Este espectáculo no se volverá a repetir! ¡Garantiza! ¡Jesús Santón Producciones! ¡Auspician! ¡Restauran! ¡El encanto de los camarones Sheila! ¡Y Hostal Aries! ¡Garantiza! 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 ¡Garantiza!